¡Hola, Luis Magaña! Este jueves, ¿cómo estás? Encantado de verte, mi Lupis. La verdad es que, o sea, yo ya quiero que sea jueves toda la semana porque siento que mi vida va de historia en historia, pero sin ustedes no se podría. Oye, qué bonito, eso me gusta muchísimo, qué maravilla. Y además, fíjate que una de las cosas que no ha cambiado en la pandemia pues es que es quincena, pero es quince, está padrísimo. Oye, pues yo voy a ir a ver si cobro algo en Zulivan porque quincenas normales ya no me están llegando desde hace mucho. En eso sí tienes razón, han cambiado demasiado las cosas. Bueno, el día de hoy, Claudia, por un asunto personal, no nos puede acompañar, pero Claudia de Icaza, le mandamos un abrazo, un beso y claro que la extrañaremos. Pero vamos a empezar, Luis, porque hay ahora sí un montón de cosas que platicar. Bueno, finalmente esto lo vamos a platicar rápido. Se estrenó la novela de Rocio Campo, Vencer el desamor. Se anunció también Carlos Moreno que ya va a regresar. Esto de las novelas está bien, ¿no? Que se reactiven. A mí me parece espectacular. Mira, yo vi el primer capítulo, no sé si lo viste tú y si la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos y de vernos vio el primer capítulo. O sea, he de ser muy honesto. Me parece que Rocio Campo tiene el know-how, dijera la gringa, o sea, el hacer como de una telenovela clásica, de buen tono, bien llevada, con un melodrama de muy buen nivel y siempre logra elencos espectaculares, pero sobre todo temas controvertidos y que tienen mucho que ver con nuestra realidad. O sea, en mi opinión, el primer capítulo es flojo. Personalmente opino. O sea, me gustan mucho las actuaciones. Me parece que las historias paralelas debieron haber tenido un poquito más de fuerza. Y, o sea, el tema musical no me gustó. Dios pase a perdonarme, pero es mi opinión personal. Yo, la verdad, a ver, coincido contigo. El tema, el tema musical es... No me gusta. Nada. No me gusta. No es rítmico. Vaya, ahorita no tiene nada pegajoso, no tiene un estribillo divertido. No tiene nada. La verdad es que es un tema musical. Me extraña porque Rocio Campo ha tenido buenos temas en otras ocasiones. Bueno, no han sido los temas más pegajosos los de las novelas de Rocio, y este tampoco va a ser pegajoso. Oye, a mí me gustó. Me parece que es una novela bien escrita, muy bien escrita. Nada pretenciosa. Rellena huecos. Toca temas sociales. Mucho, mucho, muy ágil. Los personajes hablan solos. Están hablando constantemente de su personalidad sin tener que decirlo. Sabes perfectamente cómo es cada cual. En fin, en dos capítulos, en dos, tres, cuatro, ya son cuatro capítulos hoy. En los tres capítulos que he visto me ha gustado mucho. Casi puedo decirte que me gusta más que Imperio de Mentiras, pero bueno. Yo vi solamente el capítulo uno, he de serte muy honesto, y el capítulo cuatro. Y le sigo entendiendo, lo cual quiere decir que está bien lograda. Pero quiero decirles, en modo de paticinio personal, que a mí se me hace que esta novela se la va a comer Daniela Romo. No lo sé. Sí, el personaje de Daniela es buenísimo. Me causa estrés postraumático. Es una suegra. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero al rato va a dar un cambiazo fuertísimo. Oye, y Carlos Moreno anunció que regresa después de dos años de ausencia con Fuego Ardiente. Y eso me da muchísimo gusto, porque además de que es el productor guapo, es amabilísimo, es encantador, y muy talentoso. Y ahí están Cristi García y está Marta Carrillo, mi adoradísima Marta Carrillo. Que yo también la quiero y la respeto muchísimo. Y aparte me parece una revelación dramatúrgica de mucho tiempo. De verdad, cómo lo ha hecho bien, y cómo nos ha sorprendido a todos, y cómo se ha mantenido. Pero sobre todo, fíjate que este regreso de Carlos Moreno nos habla mucho del Televisa, que estamos retomando y que habíamos perdido. Están volviendo y volverán, escuchen lo que estoy diciendo, varios productores que ya estaban fuera de serie. Fuera de serie, porque pues no participaban en el cambiazo que dieron de, ¿cómo se llamaba esto? De todo, sí, sí. ¿De tu fábrica me da sueño? O sea, no integraban dentro del concepto, entonces el señor colombiano decidió no ponerlos, y su séquito de argentinos los quitó de guardia, ¿no? Pero fíjate que viene de regreso Carlos, viene de regreso Nacho Sada, viene de regreso Salvador Mejía, viene de regreso, bueno, ya regresó Nicandro, medio fallido, pero es que ahí no le ayudaron los elementos, no jalaron, ¿no? Y viene de regreso Angeli Nesma. O sea, esto quiere decir que el licenciado Jorge Eduardo Murguía, que es el nuevo vicepresidente de contenido y programación comercial en la empresa que está de regreso después de algunos años de ausencia, está diciendo, a ver, mandamos a arreglar un coche que sí servía, ¿no? Traigámonos a nuestros clásicos para hacer un buen desfile. Claro. Oye, yo no sabía que Salvador Mejía regresaba, pero me da mucho gusto por él. O sea, no tiene una fecha precisa, porque, bueno, te voy a contar un chisme así, porque mi pecho no es bodega, ¿no? O sea, pero aquí el problema del regreso y el cambio en las historias y el regreso también de productores y directores que estaban en la banca era un asunto de presupuesto. Según me entero, al licenciado Murguía le entregaron un muerto sin herencia. O sea, le dijeron, bro, ¿esto es lo que hay? El colombiano nos dejó cinco pesos porque se lo gastó, se lo chingó entre Rubí, Cuna de Lobos, El Dragón. Se aventó entre esas tres historias, amiga, y usted, gente que nos está viendo, el presupuesto de ocho telenovelas comerciales de los buenos tiempos. Así de culero estuvo el gasto. Entonces, con esas magias, el licenciado Murguía, que ya está por cumplir un año en su gestión, entran y le dicen, pues te quedan dos pesos, qué hubo le. Vienes o voy, dijera Juan Gabriel. Y no le quedó otra que hacer lo que pudo con lo que le dejaron. Pero, a partir de enero del 2021, él ya estrena presupuesto. Esto nos da la posibilidad de que ahora sí puede empezar a hacer cosas porque a partir de octubre, él presentó el presupuesto, de octubre estoy hablando de la semana pasada, que comenzó el mes, él presentó el presupuesto 2021 y se lo autorizaron. Entonces, ahora sí, agárrense porque ahí les va. Y si en Azteca no van a ser ficción, uf. Aquí no, aquí van a ser todo. Fíjate que, ahorita que me dices de Salvador Mejía, yo salgo a pasear con Cooper, y entonces iba caminando. Yo tengo la cualidad o el defecto de siempre pasar por donde enterarme cosas o ver cosas. Y entonces, por donde yo camino, con mi adorado Cooper, vi una puerta abierta y entraban camiones y flores, y sí, bla, bla, bla. Y entonces vi de lejos a una persona muy parecida a Salvador Mejía. Yo dije, ¿qué será que está produciendo? Porque se veía el movimiento de lo que es una, cuando están preparando algo, ¿no? Claro. Yo todavía me paré y dije, ah, Salvador Mejía, pero si a poco va a probar. Ah, fíjate, entonces me lo confirmaste. Entonces ya vas a una casa muy bonita, así ahí es. Sí, sí, sí. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que creo que vienen con historias, ya sabes, o sea, yo no soy muy amante, he de serte honesto, de los refritos, pero también creo que si un refrito está bien hecho, o remake, tijera la gringa, o sea, funciona. Entonces, ellos funcionan a través de refritos, porque en ese momento en la empresa tampoco tienen dinero como para comprar historias originales. Entonces, se van a ir con las de Inés Rodena, con las de Carlos Romero, ya sabrás, pero, pues, hechas por Angeli, por Nachito, por Carlos, por Salvador, yo creo que por lo menos van a mantener cautivo el interés y van a revivir el melodrama que se nos estaba ya en paso terminal. Y además te voy a decir algo importantísimo. En todos estos cambios que hubo, a muchos productores de estos clásicos, como tú muy bien les llamas, hubo un problema, hubo una cosa terrible que les pasó a algunos. Se les dieron las peores historias. No. Sí, el otro día me enteré. O sea, a ver, pero más ellos decían, oye, pero esto fue un fracaso en tal país. Pues, sí, pues, la que te tocó es la que vas a hacer. Y entonces a muchos, bueno, no a muchos, te podría decir por lo menos que a mí me conste dos que les tocó producir cosas contra su voluntad porque fue la que les dieron y casi, casi que, mira, de una vez para que la hagas te vaya mal y te vayas. Pero bueno, pues ya están retomando y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto. Pero y hablando de la... Hace mucha lógica lo que dices, a lo mejor si era plan con Miami Loops. No, claro. Porque el cambio del colombiano tenía cuatro años hablándose y cuando llegó, ve lo que sucedió. No, pero además te voy a decir, no solo se les dieron, no solo se les dieron a estos productores novelas que era un fracaso anunciado, además se las mutilaron sin consultarles. Ah, bueno. Cuando ellos las veían al aire decían, ¿qué está pasando? El público tampoco entendía. En fin, pero bueno, hablando del Televisa de antes, el comentario que hicimos Claudia y yo la semana, el lunes, fue con respecto, a ver, yo dije que a mí Cepillín no me caía bien, hasta el día de hoy me sigue sin caer bien y dije que no me caía bien que hablara mal de los muertos. El público tiene razón en decir, bueno, pues si lo jodió, ni modo que hablara cuando estaba vivo, porque le hubiera acabado la carrera. Yo me refería a Raúl Velasco. De todos modos, la carrera de Cepillín efectivamente se acabó, o sea, no se acabó, pero sí se quedó en pausa un buen rato. Lo que me pareció curioso y al margen de la discusión de si está muy bien, cada quien que hable de quien se le dé la gana vivo o muerto, está muy bien. Pero lo que me pareció muy curioso es que dentro del público empezaron a llegar muchos mensajes de, no, hombre, pues si esta Cepillín se quedó corto porque la Pandora, Isabel Ascurain, oye, yo vi la entrevista qué fuerte, cuánto sufrió porque Raúl Velasco dijo que estaba gorda y a los que subimos de peso, eso es un trauma terrible, pero bueno. Y Abel, pregúntale a Laura de Anovisuela, llegaron muchísimos, muchísimos mensajes con respecto a este autoritarismo de Raúl Velasco. Pero aparte, ¿sabes, Lupi? Yo creo que estamos hablando también de una época que en este momento ya es más fácil que quede al desnudo y que ya el personaje intocable de Don Raúl pues también haya tenido sus bemoles equivocados, ¿no? O sea, era demasiado poder. O sea, eso sucedió y sigue sucediendo hasta hoy. O sea, tenemos el caso de Luis de Llano, tenemos el caso de muchísimas personas que han tenido muchísimo poder en medio de una empresa que es automáticamente poco democrática. Entonces, evidentemente eso también causaba cierto conflicto. Ahora, yo sigo sin comprender en qué momento Cepillín no le han explicado que estar hablando de un pasado que ya no se puede remediar y de los demás lo convierte en interlocutor del diablo. O sea, él tendría que poder hablar algo que diga él. ¿Por qué chingados no escribe un libro, cabrón? O sea, o hace un podcast o trata de crear algo que lo mantenga vigente sin tener que hacer cagada a los otros, ¿no? O sea, no me parece, dijera Yuri, no me parece legal. Tienes toda la razón, pero pues bueno, y ahí seguiré leyendo y un día vamos a hacer un programa especial que diga a las víctimas de Raúl Velasco. Lupis, esto no estaba en nuestro libreto, pero lo tenemos que decir. O sea, me está llegando al celular en este momento, no mames. Hay un programa que se llama en internet que está haciendo Verónica Bastos que se llama Los Lenguilargas. Ok. Ok, lo empezó hace poco y uno de los conductores invitados que tienen así como aquí tu charro mexicano con ustedes es Colate y estoy leyendo y acabo de ver, ay Dios, que dice que el juez dictó una orden que obliga a Paulina Rubio y a Nicolás Vallejo Colate a llevar a Andreas, el pequeñito por el que se están peleando la patria potestad, al psicólogo porque resulta que las inconsistencias de las declaraciones que el niño ha hecho en el juicio de patria potestad indican que el niño está mintiendo por protegerlos. Ay, me parte el corazón esto no manes. ¡Qué triste! ¿Cómo, güey? O sea, entonces, es una psicóloga de origen afroamericano que está dando las declaraciones por parte de Miami County de la corte de Miami y entonces se está explicando que el chavito le hicieron una serie de entrevistas para poder fortificar cualquiera de las posibilidades de patria potestad y entonces ya había habido se acordarán que lo platicamos incluso aquí una jurisdicción la semana pasada en la que le dijeron a Colate a ver, bájale dos rayitas cabrón, si no te abren la puerta pues vuelves a tocar y si te sientes incómodo allá adentro pues te aguantas y si te da miedo de que alguien te mate en el pasillo para recoger al niño pues te agarras fuertito los huevitos y caminas y lo recoges le dijo el juez ¿no? no la hagas de pedo y entonces resulta que ahora la psicóloga saca esta inconsistencia del nene que el nene miente miente por convivir ¿no? o sea para que a su papá y a su mamá no los incriminen y entonces él dice no mi mamá no, mi papá no y entonces esto ya es un conflicto muy grave porque entonces ya la corte dictó que independientemente de la terapia que ya les había ordenado a Paulina y a Colate por separado ahora también el niño tiene que ir al psicólogo porque le están haciendo un gran daño y lo están ofrigando a mitomanías que no están dentro de su personalidad y que están tipificadas como violentas entonces ay Dios o sea no Lupis ¿por qué chingados agarrarse a niñas? o sea la verdad a mí se me hace muy cruel la verdad pobrecito pobre niño la verdad ya que se lo manden a vivir con alguno de los abuelos que esté más sano o alguna tía o algo aparte esto lo acaba de dictar la corte y allá no son mamadas o sea allá si la corte te dice el niño tiene que ir a terapia el niño empieza mañana cariño o te paran el pinche juicio y a ver cómo le hacen o te quitan al niño o sea eso de que tenga ese tipo de reglas de a ver es que tienes que caminar un pasillo para recoger a tu hijo es que tienes que entrar a la casa es que tiene que subir me parece tan absurdo tan absurdo o sea es un niño es un hijo es un buen fin qué qué terrible qué terrible que hagan además que hagan sufrir tanto a un niño o sea los papás no se dan cuenta de lo que hacen sufrir a su hijo claro no y aparte o sea neta el pobre chavito en este momento o sea todavía no completa los 10 años ¿me entiendes? o sea y tiene toda su vida viendo cómo se pelean sus papás por él o sea saludos a Marjorie y a Julián ¿no? o sea y güey ahora esto o sea que tengan que exponer públicamente que una señora asistente de psicología en el fiscal dice que te tienen que llevar al psicólogo no mames o sea también ya ni eso ya ni la chingan o sea yo sé que la información es pública ya pero también esta señora pues que no tiene hijos o sea imagínate el bullying en el colegio para el niño no 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 o sea no no pues es que el origen el origen es en la conducta de los papás pues ella hace su trabajo pero los papás pues si tú no puedes ser un papá normal o sea alguien tiene que abogar por ese niño alguien tiene que abogar por ese niño oye y hablando de los niños pues entonces resulta que hubo reacciones con respecto a la serie Súbete a Memoto y entonces yo la comenté la semana el lunes la comenté y dije que me la había echada el fin de semana que me parecía que estaba bien realizada no era la no era la máxima producción o de super pero pues era una historia bien contada con una historia paralela de ficción más la historia de Edgardo Díaz la del me parece al final un homenaje a las fans efectivamente habla de de Reinaldo digo Edgardo Díaz a ver yo nunca dije entonces el público se enoja porque dicen que yo no estoy tomando en cuenta los abusos no bueno se mencionan abusos se mencionan drogas yo nomás hablé de la producción lo que haya de verdad y demás pues lo iremos descubriendo de acuerdo a como vayan declarando los involucrados como fue René Ferret que dijo que no creía nada de eso y Ray Reyes que también dijo yo no creo nada de eso eso es mentira hagan una serie donde se diga la verdad así que sería muy interesante que hicieran una serie que dijera bájate de mi moto o a ver que Arigat habla ya de una vez cuenta ya ¿no? pues baja ya o sea a mí pero no te parece no te parece yo no sé a ti y al público que nos está haciendo el favor debería escuchar en esta noche pero no les parece como que el relato está muy al modo sí o sea como que yo te cuento la parte de la historia que a mí me resulta conveniente para salvarme el pellejo y que no digan que soy abusador de menores y que no me involucren en tráfico de drogas este ¿cómo se llama? y y y y prostitución encubierta que fue otra de las cosas que le aventaban ¿no? o sea no sé porque yo no conozco Edgardo Díaz o sea para cuando Edgardo Díaz era un ídolo yo todavía estaba en la universidad y todavía no trabajaba en medios de comunicación reporteando ¿me entiendes? yo yo trabajaba escribiendo en una redacción estaba yo muy chavito entonces no lo conocí nunca pero yo sí en algunas ocasiones he platicado por ejemplo con Johnny Lozada que fuimos compañeros de trabajo en Univision y este y él dice que para él sí fue una temporada muy difícil porque había mucha crueldad en el trato y en la forma porque de las de buenas a primeras te decían hoy estás castigado cabrón y te toca hasta atrás porque no te terminaste el cómflex ¿no? o sea y mañana este tú vas a cantar la canción que cantaba él pero si yo la canté en el disco pero si es un éxito porque quiero ser la canto yo sí pero ayer te besuqueaste con una vieja en un elevador cabrón o sea aquí no se puede o sea ¿sí me entiendes? esas cosas que me resultan muy violentas y que Edgardo no platica en la historia porque calculo que Edgardo tiene que ver en la producción o no sé si yo me estoy equivocando no lo dicen los créditos pero yo creo que sí tiene mucho que ver y yo no sé mi looks pero o sea el rollo este de la fan que es mamá de la chavita que hace la investigación periodística en la historia a mí se me hace una mamá o sea pues te digo eso es como un homenaje a las fans en realidad eso es un homenaje a las fans sí tiene que haber estado Edgardo Díaz supervisando esa historia porque está muy a modo él siempre es la víctima él siempre es la víctima o sea a él lo transaron a él le robaron el socio era malo él nunca ganó dinero uy qué pobre era pobrecito no era negocio yo no entiendo alguien que tantos años esté produciendo para que no sea negocio pues vete a vender quesadillas que ya no hay quesos en México pero vete a vender a hacer algo ¿no? o sea pero bueno y aparte también no perdamos de vista que ahí no muestran Lupis o sea yo no sé a lo mejor a mí me faltan dos capítulos de ver pero ahí no muestran al Edgardo de hoy de hoy en día Edgardo no vive nada mal Edgardo tiene una mansión en Star Island que cuesta lo mismo que la de Gloria y Emilio Estefan y tiene un yate y viaja en un Rolls Royce o sea así que digas jodido jodido no le fue vea hasta Cooper es en cabrona Cooper por favor tranqui Cooper por favor Cooper por favor ven para acá perdón es que ahora ven para acá ven para acá pues es que no le estás haciendo caso no es que sabes que pasa que ladraron los perros de la casa de junto y entonces ladran ¿por qué no? y por eso yo dije Cooper también está cantando claridad ándale tuvo un reencuentro con los perros de la casa de junto el caso es que yo sí creo que si es una historia a modo como tú lo dices sí sería interesante escuchar las versiones de los demás yo tampoco creo que Edgardo Díaz haya sido una víctima como dicen ahí sí creo al contrario que hayan sido víctimas muchos de los chavos que trabajaron ahí porque al final fueron un objeto hay uno hay uno de ellos que se ha suicidado hace muy poco estaba Robby que es un gran compositor estaba que ahí no se les dio la oportunidad de destacar en fin sí habrá que hacer una secuela otra versión y a ver quién la produce a ver si quieren que tampoco creo que todos los exmenudos estén dispuestos a decir sus cosas yo sabes como que siento mi loops que esto va a terminar en este en Gloria Trevi o Trevi Andrade clan pero pero en la versión puertorriqueña y nos vamos a enterar bien rápido o sea porque lo que sí sí lo que sí pienso o sea es que por ejemplo gente como Miguel como René como Johnny como Ricky y no Martín sino el otro Ricky Meléndez o sea sí tendrían mucho que decir y yo si fuera su cuate les diría bro yo se los escribo tiren a matar ¿si me entiendes? porque o sea imagínate lo que podría vender la otra parte de la moneda claro 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 y harían bien para sanar por lo menos ellos mismos para sanar harían bastante bien oye y hablando de de Miami y allá pues que ya dijeron que el juicio de Pablo yo aquí estoy tratando de surcir pero ya dijeron que el juicio de Pablo Lyle que me parece siempre me parecerá un caso lamentable de estupidez e irresponsabilidad irasibilidad inconsciencia lo que este caso me parece absurdo pues que hasta marzo 14 que hasta marzo por ahí del 4 al 15 va a ser el juicio de Pablo Lyle así que pues la espera mata y la verdad es que mira pobre Pablo porque las cosas no le funcionan del todo bien o sea porque yo yo en cuanto vi que íbamos a hablar de esto me echó un par de llamaditas a Miami para rascarle cómo estaba la cosa porque pues allá está más cerca la posibilidad de hablar por ejemplo con sus abogados y una amiga que trabaja en la cadena Univision está asignada al caso y me decía que la cosa ya se puso bien cabrona porque o sea el dinero evidentemente tiende a terminarse en este tipo de casos y de juicios porque son muy caros o sea Pablo no vamos a hablar de gastos de representación de abogados no 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 vamos a hablar únicamente de lo que le cuesta el pinche brazalete que trae en el pie izquierdo en el tobillo es una renta que en dólares para uno que ganen pesos es una mamada o sea no 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 podrías pagarla fácilmente obviamente no tendrían tampoco que condecorarlo con una medalla de oro para que no le pesara el grillete o sea pero o sea me pongo a pensar en la lana porque me cuenta esta niña que su mujer ya se tuvo que regresar a México y está vendiendo panquecitos y donas en Mazatlán junto con toda la familia porque ya se chuparon la feria o sea ya vendieron coches ya regresaron departamento ya tuvieron que cambiar a los niños a México a Pablo lo tuvieron que asignar en la recámara de la casa de un amigo suyo porque él necesita arresto domiciliario entonces no se puede mover tan fácilmente de un cierto perímetro o sea les ha costado una lana la reasignación cambiaron de abogados no manches o sea pobre cabrón sí la verdad yo creo que le cambió la vida para muy mal y tiene muy buenos amigos seguramente lo están apoyando pero o sea sí estoy de acuerdo porque muchos nos escribían que él mató y que es una asesina o sea yo creo que no había una intencionalidad de matar sí de herir sí de lastimar sí lo fue claro por supuesto que sí por eso sucedió pero me parece de una inconsciencia es un ejemplo tan lamentable nunca hay que perder la cabeza hay que tenerla pegadita al cuello ¿no? bueno Cuauhtémoc Blanco no pero no porque no tiene pero entonces es broma por supuesto pero vaya el chiste es que nunca perder la cabeza había que mencionarlo ya estaremos hablando de eso más oye hace ratito que hablamos de lo de súbete a mi moto no mencionamos debimos haber mencionado ahí perdón la serie la serie que se estrena no pues a mí se me pasó la serie que se estrena en Lifetime que se llama sobreviviendo a Epstein que son todas las víctimas de este tráfico sexual y demás entonces este canal dice todas las víctimas bueno no todas todas las que hayan querido declarar con respecto al caso de Epstein este traficante de menores que invitaba presidentes y jeques y famosos y el príncipe Andrés está más metido ahí que bueno olvídate ya no lo invitan a ningún lado pues va a salir esta serie de sobreviviendo a Epstein debían hacer uno de sobreviviendo a Edgardo sí exacto sobreviviendo a sobreviviendo a Edgardo sobreviviendo a a Don Francisco sobreviviendo a una antología a este a ¿cómo se llama el de la Trevi? a a Sergio a Sergio Andrade ya sabes una cosa bonita a una sobrevivencia general Surviving Ándale Vox total que ahí la pueden ver en el canal Lifetime y demás y demás oye fíjate que ahorita que mencionas el canal Lifetime o sea no entiendo por qué la gente no tiene muy claro que son aplicaciones ayer me estaban escribiendo en las redes sociales que cómo le haces para ver Max Prime o para ver este ¿cómo se llama? el nuevo de Apple que es Start Apple y o sea no más tienes que bajar la aplicación no mi loops ¿o qué? son aplicaciones mira hay sistemas de cable que tienen las aplicaciones hay este Apple TV por supuesto las tiene y ahí pues bajas buscas la aplicación o yo hay algunas Acorn TV antes de que estuviera en Apple la tenía yo en mi teléfono y ya no me la pasaba a la tele pero bueno es más cosa de buscarla y además no tienen ni siquiera tienen que contratarla para el resto de su vida la quieren contratar este dan una semana gratis me parece en una semana enfriégate de todo lo que quieras ¿no? y ya después si quieres te reinscribes y en un año te lo quitas en fin ya es muy flexible eso de las totalmente o sea no es tan caro creo que es es una falacia porque una señora me decía es que tú has de ser rico señora le juro por Dios que no o sea simplemente organizo mis finanzas y quito una y pongo otra cuando quiero ver determinadas series yo así juego es mi estilo cada quien o sea yo por ejemplo quito quito boom y pongo la otra y quito esta y acomodo esta ¿me entiendes? pero no las tengo todas al mismo tiempo porque entonces si pagaría y una la nota ¿no? sí yo estoy totalmente de acuerdo yo tampoco pago todas y igual voy cambiando pagando unas oye hablando de de plataformas pues resulta que Netflix yo les dije lunes que un jurado de Texas había demandado a Netflix por la serie por la película Cuties que es Mignons en francés alguien del público me dijo eso es mentira es absolutamente cierto porque ya Netflix respondió y dijo parece que nos quieren censurar yo no sé si ya viste tú la película no la he visto y en cuanto me enteré quise tratar de verla pero hijo han dado pero rápido se los comento si es bastante desagradable la imagen que presentan de las niñitas es mucho muy agresiva pero entiendo la película porque en la misma película se ve la reacción de disgusto de los padres y del público cuando las ven y dicen esto no puede ser sin embargo si es muy agresivo para muchos seguramente ver eso y debería estar un poquito restringida yo creo no censurarla pero restringida ¿pero no es violenta? no ah ok no es violenta Luis pero es una hipersexualización de las niñas ay Karen o sea ese es el punto de la demanda y estamos hablando de las sobrevivientes de Epstein ay te encargo entonces como o sea no sé no sé Netflix cuál sea cuál es el argumento no entiendo cuál es la idea porque por un lado sacó por un lado sacó el documental que ya quitó de Jeffrey Epstein y ahora saca Cuties no entiendo cuál o sea cuál es su discurso no hace pues no y está bien es una película multipremiada y reconocida y puede ser una obra de arte pero es visualmente agresiva para sobre todo para las víctimas de este caso de hipersexualización de más oye antes de qué te parece a ver tú vas a decidir ¿quieres que hablemos de las recomendaciones de la semana y demás o prefieres que hablen vayamos a las notas tú me dices pues mejor las recomendaciones y las notas al final ¿no? claro claro pueden esperar o sea el chisme siempre hace como que nos tiembre la mandíbula y digas quiero 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 y así miren hacemos las recomendaciones y al final todas las ahí les va mira a ver vi acabé de ver The Haunting of the Bly Mowner que también se las recomendé lunes cierto en algunos capítulos se vuelve cansada un poquito pesada demasiado pero está bonita es una historia de amor y de terror que tiene mucho más de historia de amor que de terror o sea la quieren ver está muy a tono con la temporada de casi Día de Muertos ok está bonita está bonita oye y luego vi Emily in Paris esa no la acabé de ver esa se me antoja ¿está buena? mira no es el no es el tipo de series que a mí me gusta pero sí es una comedia entretenida es una es una chava que por circunstancias jefa la van a mandar a París a una firma y demás y resulta que la mujer está embarazada entonces le dice tú te tienes que ir y esta muy joven especialista en redes sociales y manejo de publicidad y demás pues se va no sabe hablar francés el novio la está al novio lo deja aquí en Chicago y le dice yo te voy a alcanzar en París pero mientras está en París conoce a uno y conoce a otro y empieza a vivir un poco la vida parisina que es bellísima y que es padrísima y demás bueno es bellísima prepandemia ya sabes que ahorita en París ya les dijeron que de 9 a 5 de la mañana nadie sale y demás pero bueno qué horror es una comedia ligera que si te quieres olvidar de problemas y demás en la vida te la puedes pasar bien sí quiero me la voy a echar palomerita te va a gustar te va a gustar no es muy larga mi loop porque luego me harto así sí es larga pero bueno puedes ver un capítulo de vez en cuando ok ok pero bueno así es larga para como es luego está mira está Bad Boy Billionaires este es un documental son solamente tres personajes yo apenas he visto uno que es Villaj Malia que es el rey era el rey del licor o es el rey del licor que era el dueño de King Fisher King Fisher era una cerveza en la India es que lo estoy leyendo aquí pero yo me equivoco para no equivocarnos claro me equivoco siempre pero pues para que me equivoqueme y entonces dueño de este King Fisher y pues le iba muy bien y el papá era muy discreto un multimillonario discreto pero pues el hijo salió dice aquí ahí a él le gusta que hablen de él y le gusta que todo el mundo lo nombre y entonces empezó a abarcar el tema del alcohol es un tema un poquito restringido en la India y él se brincó las trancas total que es la historia de este junior cómo puede ser capaz de acabar con la empresa y el nombre de su padre pero entonces son tres por eso se llama Bad Boy Billionaires porque de verdad es que son los niños malos millonarios que no todos son pues no hay un refrán que dice abuelo jornalero hijo millonario nieto por Dios cero aquí más o menos sería como el abuelo millonario y esta es la historia de los hijos millonarios abuelo jornalero hijos millonarios está buena vean o sea saludos a Paris Hilton ¿no? pues sí pero Paris sí ha hecho dinero pero ella sí tiene feria claro sería los niños mimados pues hemos visto mucho se acaba de morir el nieto de Elvis Presley el hijo de eso sería un caso de que un papá mucho unfador una mamá que pues a lo mejor produjo pero pues el hijo ya no pudo hacer nada no funcionó su carrera de cantar o sea no pudo hacer nada y acabó muy mal 27 años además luego a ver me pidieron de otra Grace Point que es una serie vieja basada en una serie inglesa que se llama Broke Church está en Amazon es de investigación está divertida no es nueva 2014 pero se pueden entretener en ver esa y la que me hizo llorar Luis me hizo llorar mira la vi ayer mientras comía es un documental en Netflix que se estrenó precisamente el día de ayer desde que inició las tres muertes de Marisela Escobedo a ver yo yo esa ese caso lo seguí desde el principio desde el principio a Marisela Escobedo le matan a su hija Rubí y ella quiere justicia en el o sea no es spoiler porque esto es un documental lo pueden ver en las noticias está en internet en donde quieran Marisela se pone en Chihuahua muy valiente acompañada y respaldada por sus hijos y su hermano a protestar quiero justicia porque yo sé quien mató a mi hija cuando hacen el juicio el asesino pide perdón y dice perdón yo no le debí quitar la muerte a Rubí perdón perdón y después de que él reconoce que la mató lo declaran inocente ¿qué? lo absuelven no inocente pero lo absuelven y entonces ella se derrumba y dice voy a dedicar mi vida entera a que lo metan a la cárcel total que empieza otra otra una carrera enorme de ella y una lucha constante por meterlo a la cárcel lo persigue por todos lados al final la matan a ella enfrente del palacio de gobierno de Chihuahua siendo ya gobernador César Duarte y véanla porque es una historia conmovedora que desde que inicia se te pone les insisto yo ya había yo ya había yo conocía ese caso y seguramente mucha gente del público en México conoce ese caso porque fue muy sonado porque a partir de Marisela empieza o sea es una de las pioneras en el término de feminicidio ella es de Ciudad Juárez ella era de Ciudad Juárez y es sumamente conmovedor porque además les quiero decir en México y eso sale la estadística al final del documental el 97% de los casos de feminicidio no se resuelven eso es una estadística mucho muy triste en este país y el documental verdaderamente desgarrador yo que soy inmune yo soy insensible hay vidas de amor como diría Juan Gabriel te juro que lloré varias veces muy muy buen documental y sobre todo si lo quiero encontrar como lo busco directamente en el buscador de Netflix si se estrenó ayer está el Netflix seguramente será de tus primeras opciones de tus primeras ofertas si el Netflix está y te voy a decir algo ya lo discutimos aquí una vez casi hace un año y lo discutimos ahora en marzo que fue la marcha que hubo de las mujeres que muchas muchas personas critican a las mujeres que protestan por pintar monumentos por rayar y por romper cosas yo les quiero decir una cosa es muy grave que quiten la estatua de Cristóbal Colón que ni siquiera era español y que lo acusen de una colonización cuando él no colonizó él al contrario fue hasta repudiado por los reyes eso me parece un desconocimiento de la historia pero juzgar a las mujeres que por por alzar la voz y hacer un llamado de atención Ryan yo no creo que exista un monumento solo ni un solo monumento en este país que valga más que el 97% de mujeres asesinadas que no han recibido justicia entonces yo creo que a lo mejor será una forma de que entiendan por qué que si hay infiltrados en los movimientos y en las marchas de mujeres las hay que si hay provocadores que si que si las hace politizan el movimiento también pero de que existe un alto porcentaje de mujeres y familias que cargan con ese dolor también yo creo que es imperativo que por lo menos todos los mexicanos lo vean y tendría que estar legislado totalmente legislado porque me parece que o sea no tiene ningún ningún mérito de este de que alguien se levante el cuello ni en recursos humanos perdón recursos humanos ni en derechos humanos ni en ninguna de las asociaciones y fundaciones que hay que realmente protegen a las mujeres que han vivido violencia de género porque hasta este momento no han logrado una legislación correcta no quiero decir que esté mal que existan no quiero decir que estén perdiendo su tiempo no quiere decir que yo no estoy de acuerdo solo quiero decir que debe haber algún freno en nuestra legislación o en nuestra en nuestra fórmula y estructura jurídica en este país que hay un hoyo negro que no permite que esas cosas fluyan como en otros países o sea hay países latinoamericanos como Argentina como Chile como Venezuela y ni hablar de europeos como por ejemplo Portugal Italia Francia que verdaderamente protegen esa violencia de género de una manera estricta y precisa no porque los hombres no nos agredan sino porque somos menos vulnerables que las mujeres y si me parece una mamada que en este país no hayan hecho una jurisdicción correcta para que la persona que agreda de manera irresponsable o como sea pero violencia al fin a una mujer tenga el castigo correspondiente reciba la justicia y además me acaba de pasar cercano perdón no 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 tú sigue sígueme me decía que me acaba de pasar muy cercano con una vecina o sea la intentaron violar afuera del supermercado cuando regresó a recoger su monedero que se le había olvidado en una de las cajas donde pagó en plena pandemia o sea la atacaron tres chavaquitos pedorros que por supuesto nada más le pudo ver la cara a uno se asustó tanto que salió corriendo a la delegación a hacer la denuncia le dijeron a ver pero te violaron o no no ah pues entonces ¿cómo le hacemos? o sea ¿cómo? entonces el solo intento y la violencia no importan y te voy a decir algo desgraciadamente hay voces que se alzan no voy a mencionar a esta mujer porque ya la hemos mencionado hasta el cansado es una persona que creo que ya perdió la razón en todas las disparates que dice pero decir que el nombre la palabra feminicidio ni siquiera existe efectivamente no existía porque todos eran homicidios pero homo es de la raíz es hombre feminicidio la raíz es de pero está bien y decir que se matan más hombres en México que mujeres puede ser cierto pero son circunstancias distintas son circunstancias distintas las mujeres no están metidas en situaciones de violencia y las matan estando en sus casas cuidando a sus hijos siendo novias eso es lo que hace la gran diferencia pues vean este las tres muertes de Marisela Escobedo es necesarísimo que lo vean por favor y que hagamos conciencia bueno y entonces Luis pasemos cambiemos de tema y pasemos a estas cosas que han pasado ahora a ver dos cosas Carmen Salinas trending topic el día de hoy pues a ver cuéntame yo quiero y adoro a Carmen Salinas yo la amo con locura y ayer la vi y por eso me siento tan tranquilo de decir lo que voy a platicar o sea Carmen Salinas y yo cumplimos años el mismo día igual que Ernesto La Guardia y este el Pelón Benítez Mauricio Mancera el 5 de octubre entonces este Carmen estuvo en su casa no ha salido ni al supermercado porque se muere de miedo pero es muy querida por un grupo de periodistas que tienen un chat que se llama que tenemos porque yo también pertenezco ahí también me siento reportero igualito que ellos y soy muy orgulloso al respecto este pertenecemos a un chat que se llama El Chacaleo en el que Carmen es como ídola porque nos trata muy bien y nos quiere mucho entonces le fueron a llevar unas flores a su casa el día de su cumpleaños obviamente con la sana distancia adecuada nadie se le aproximó porque aparte ella o sea ayer me di cuenta que también está o sea covid freaky ¿no? o sea se lava las manos a cada ratito no se acerca contigo no la tocas o sea trae mascarillas y hay gente extraña en su casa las personas que le ayudan en el aseo no han salido ni entrado en 6 meses o sea ya sabes o sea ese tipo de cuidados que me parecen muy bien porque es una señora vulnerable a este tipo de situaciones ¿no? entonces la van a visitar varios de estos de estos compañeros periodistas como nosotros y este y resulta que ayer se da a conocer que dos de ellos que estuvieron ahí pácatelas don Cuco que dieron positivo en COVID ¡ah! ¡qué fuerte! ¡ay, ay, ay, ay! entonces empezaron en las redes sociales que si Carmen está contagiada pero que si se va a morir pero que si está mucha enferma pero que si el aire que si se le fue que si neumonía por piedad de Cristo Salvador no maten a la gente así Carmen no está enferma no está mal no se siente incómoda o sea y gracias a Dios le hicieron ayer una prueba y salió negativa también porque también entonces neta Carmen no está enferma o por lo menos no hasta ayer ajá y mis compañeros pues bueno ahí yo tengo mis bemoles ya ni la chingan uno de ellos que es de los que está que salió positivo cumplió años en los últimos días de septiembre y se le ocurrió hacer una fiesta una fiesta en pandemia en un departamento pequeñito a donde acudieron veintitantas personas o sea neta neta qué absurdo qué absurdo qué absurdo es muy irresponsable pero no sé si tan irresponsable o más como la producción de televisión en la que trabajan que sabiendo que había este peligro porque estaban diciendo me siento mal los estuvieron trabajando otros ocho días y ahora agarrar todos sus nalguitas y temblar con singular alegría porque el pinche contagiadero pudo haber sido masivo y hoy todavía no lo saben y además te voy a decir algo o sea las televisoras han visto contagios de mucha gente en sus producciones yo creo que es absurdo quien quiera que haya sido productor o productora pues debía haber tomado las medidas necesarias ya ni la chingan o sea yo entiendo muy bien que hay cierta irresponsabilidad y que todos estamos expuestos a un contagio pero pues también todos debemos ser responsables de nuestros propios cuidados o sea a uno le toca ir a trabajar o sea yo no puedo quedarme en mi casa como me gustaría y porque gracias a Dios tengo trabajo pero tú me habías de ver disfasado de IT en el foro cada que no estoy a cuadro y no dejo que se me acerque nadie amiga estoy friqueado yo llevo mi micrófono y mi apuntador y llevo mis maquillajes y mi cepillo del cabello o sea y los tengo guardados en un locker porque que terror que te agarre alguien que no sabes de donde vienes y a las maquillistas me las traigo en chinga con que traes guantecitos mamacita si te vas a poner te voy a decir algo hay un alto porcentaje de personas contagiadas muy alto la mayoría más del 50% de las personas que contagian de COVID les va bien salen adelante y demás pero muchos reportan secuelas de no hay otros como el otro ya leía de sordera de otro no otro era de falta de memoria otra cosa otra persona me dijo a mí que le costaba mucho y muy joven que le costaba mucho respirar y él hace ejercicio y le costaba mucho y se cansaba y los pulmones y hay otros que les va muy bien y quedan perfectos y no tienen secuela alguna pero hay como nunca sabes cómo te va a dar pues prefieres que no te dé y un poquito de también empatía con los demás o sea si tú te estás empezando a sentir un poquito mal o sea y tienes miedo de irte a hacer la prueba porque ya sabes lo que vas a oír y no quieres escucharlo guárdate no mames claro como que fiestas cabrón como que fiestas o sea no estamos para fiestas no y además ya han dicho que no más de 10 personas si quieres una fiesta hagan 5 o sea 5 se divierten igual no sé claro no y aparte yo entiendo o sea todos tenemos ganas de esparcimiento de divertirnos pero pues de coger ni platicamos dijera Don Cuco y eso no hay modo oye y este sí yo creo que debían ser más cuidados por cierto que Ricardo Benjamín Salinas Pliego anunció el día de ayer en su cuenta de Twitter que es positivo de COVID pero que está muy bien y que se va a curar en abonos chiquitos y que no hay problema y que todo está padre que no va a ir a saludar a Venga la Alegría a nadie ¿no? que no va a ir a saludar a nadie pero me da gusto que en Venga la Alegría todos los que se contagiaron pues al final ya salieron gracias a Dios que sí y mira yo también pienso que o sea le deseamos a toda la gente que nos pudiera estar viendo y escuchando en este momento y que esté pasando por algún episodio de esta pandemia en su familia en sus conocidos o esta misma en su misma persona les mandamos un beso y un abrazo cuídense mucho protéjanse hagan lo que les diga el médico pero protejan también a los demás por favor oye yo oye yo ayer en el gráfico por cierto antes de que pasemos a la última nota ayer en el gráfico una de las preguntas de la semana si la quieren ir ojalá me la puedan contestar porque yo la verdad no sé no sé hice una pregunta que decía si será cierto que existe algún conductor de un programa se me olvidó poner matutino pero creo que era matutino no sé no me hagas mucho caso que haya pedido la cabeza de otro conductor para poder entrar y trabajar y que además se lo cumplieron ¡guau! pues yo no sé si alguien sabe la respuesta vaya a mi colaboración del gráfico oye pero a mí no me suena nada descabellado o sea ese es el pan nuestro de cada día yo lo puse como pregunta porque pues quién sabe la verdad quién sabe pero no sé mira lo grave no es que lo pidan lo grave es que se los cumplan que se los cumplan exacto híjole pero es que también te voy a decir una cosa en la hoguera de las vanidades en la que nosotros nos movemos ese tipo de cosas son ajustes de cuentas que traen atrasadas de años hay gente que tiene memoria selectiva solamente para las cosas malas o sea y yo creo que o sea uno debe ser muy cuidadoso con lo que alberga en su corazón a ti como a mí y como mucha gente que nos esté seguramente en este momento atendiendo nos han hecho daño ha habido gente que deliberadamente nos ha tirado mal pedo y ha dicho te chingo ok yo con el tiempo no es que me haya convertido en San Luis, Missouri o sea no es solo que tratas de manejarlo de tal manera que si ya te hizo daño una vez no te lo siga haciendo no es que los perdones porque no eres Dios es simplemente que los omites para no hacerte daño dos veces con la misma historia ¿me entiendes? y los conviertes en tus maestros yo por ahí hay una maestra pues o sea que todavía anda caminando y haciendo sobrepeso en el mundo pero este pero yo de verdad desde el fondo de mi corazón desde que pasaba lo que pasaba porque pasó durante dos años y medio y aquí tu pendejo se cayó y no lo dije nunca ¿me entiendes? o sea hoy la perdono a ella y a cualquiera que me haya hecho daño o yo espero que me perdonen si a alguien le hice daño porque creo que en el camino te conviertes en maestro o ellos son tus maestros a mí me han enseñado muchas de esas personas que no voy a permitir nunca más y a quien no quiero volver a ver ni en las estampitas de los conflicts ¿no? eso sobre todo ¿qué es lo que no quieres volver a aguantar ni a aceptar? eso es un gran aprendizaje claro y sí creo que haya pasado lo que dices que podría haber pasado con ese periodista perdón con ese conductor de televisión ya estás adivinando parece pero ya ya era cerquita digo perdón yo no sé supongo que ya vas adivinando ya vas adivinando sí claro la nota final la nota final pasó cerca pasó cerca uff la nota final a ver pues resulta que había estrenado el productor Alex Go su ¿cómo se llama ahora? cuarentenorio algo así ¿no? cuarentenorio cómico o sea claro que la verdad es que es una obra que yo me acuerdo que empezó el tenorio cómico pues los meses de octubre noviembre por es una obra tradicional de Día de Muertos y demás y se extendió años la gira y ha sido siempre muy exitosa la gente la espera la gente se ríe muchísimo juntan generalmente elencos divertidos eclécticos ahora está Cepillín que está padrísimo eso están los más cabros está Daniel Bisoño es una obra que la gente espera que ya saben que ahí viene la temporada y que ni con pandemia se suspende entonces pues va y mete Zulán el productor Alex Go con todo su elenco y está muy bien y entonces invitan a ser María Inés que María Inés ¿sabes qué? pues cómo se me hace como una aventurera o sea a ver a quién van a elegir ahora porque han sido creo que Annette Michelle algún día no me acuerdo no sé pero han sido muchas María Inés y ahora habían elegido Aileen Mujica que traía sobre ella una popularidad después de que se metió con Vicente Fernández Jr. traía una popularidad que bueno y entonces resulta que pues Aileen dijo que la habían según dijo pues que ha saltado en Mazarik un taxi a mí Mazarik es una calle que recorro mucho muy seguido caminando subo bajo entro a un restaurante tomamos vino salgo y jamás me ha pasado nada es una es mucho muy vigilada porque es una zona muy importante de la Ciudad de México mucho muy importante yo creo que de las más importantes es Mazarik sobre todo pero aparte sabes que hay cosas que no coinciden mira la versión a ver tú dímelo tú ahí te va la versión de Aileen es que ella tenía que viajar el domingo pasado en el vuelo de las 6 de la mañana que no sé cuál sea porque yo he ido a Miami durante 20 y tantos años en gran frecuencia y tú lo sabes y la gente también porque trabajé para Univision y para Telemundo y no hay un vuelo a las 7 otro a las 9 de American Airlines o sea me lo sé pero a las 6 no lo he tomado a lo mejor es un vuelo de una aerolínea que yo no conozco pero vamos a suponer que sí luego entonces si ella vive a unos escasos pasos de Plaza Carso calculo que tendría que haber estado en el aeropuerto a las 4 de la mañana para abordar un vuelo de las 6 cuando muy tarde y pensando que va en primera clase claro porque si no tendría que haber llegado a las 3 pero bueno vamos a pasar el dato que sí entonces tiene conflicto para tomar un transporte privado porque no se le reporta el Uber se lo cancelan el transporte que le iba a mandar Telemundo no llegó y entonces ella de iniciativa propia y con 4 maletas decide empezar a caminar de Carso hacia donde la llevó el viento y el viento la llevó a Mazarik ah cabrón son como un kilómetro de distancia ¿no? o sea ya desde ahí dices esta mujer es atlética o sea verdaderamente no mames 4 maletas 3 de la mañana Polanco también en qué cabeza cabe yo no sé si tú te hubieras salido yo no ni en pedo además hay radiotaxis de 24 horas en mi casa es lo que te iba a decir a ver si te vas a ir con tan o sea con tan poquito tiempo porque tienes primera clase no te sales con tus maletas es porque ya tienes apalabrado un taxi un Uber un transporte una renta de un coche previo antes una noche y luego la cosa se empieza a poner mejor porque resulta que una noche antes le dice a Germán Ortega que forma parte del elenco del cuarentenorio no ya estoy contenta porque nos vamos a volver a ver y ya pues nada más voy y hago un par de cosas y regreso o sea y por fin iba a comenzar los ensayos porque han de saber que ya es casi estrenado y la obra no estaba terminada de montar porque ya no se presentaba los ensayos entonces pasan los días y ahora nos enteramos que había estado en contacto con Germán y a Germán le da a entender que si se sube a un avión y que si se va y que por eso no puede llegar a un ensayo general cuestión bastante extraña porque bueno si te fuiste o no te fuiste si te vas o no y aquí le ponen un set en el que yo he estado sentado 25 veces que da reforma en el set de Telemundo en el foro y ella ahí explica que la quisieron asaltar que le pusieron un arma entre las piernas y que después la llevaron a dar vueltas a muy lugares lejanos y que la obligaron a sacar dinero del cajero automático y que ella está friqueada y que entonces ya lo pensó bien y pues la verdad es que si se va a ir de México otro ratito y a Germán le escribe a las 10 de la mañana del domingo me ofrecieron un trabajo a lo mejor me quedo por acá entonces a ver si se fue no se fue ya tenía trabajo a las 10 de la mañana voló o como se fue o no sé no entiendo o sea está muy extraño porque porque no coincide no coincide la alfombra con las cortinas no pero además sabes que me hace de muy mal gusto que no hable claro si no quieres estar en la obra si no te gusta México si por la razón que sea pues habla claro no le hagas perderle el tiempo al productor no le hagas perder el tiempo a los demás actores y no retrases todo si sabes que no me gusta no quiero México guácalas y me voy a aceptar un programa a Telemundo y no quiero volverlos a ver y ya pero no inventes que te aceptaron porque además no vaya a ser que le andes llamando tú al destino porque uno anda ahí psiconeando no la verdad pues para qué andas diciendo y en menos y en menos de lo que te estoy diciendo que me la sustituyen y entonces anoche aproximadamente a las 10 de la noche apareció la nueva flamante doña Inés ya con fotografías pues que ahora ya es muy fácil de hacer porque no hay que volver a hacer la sesión fotográfica nomás la pones en Photoshop y listo es la misma María Inés si no me equivoco que algún día reclamaron porque cuando la metieron la habían puesto el cuerpo de otra no me acuerdo algo había pasado exactamente es ella misma y le deseamos todo el éxito del mundo que se merece además a ver hay que reconocer que bueno es Andrés Calona que bueno y que amable porque no cualquiera aceptaría un rescate que bueno de su parte y eso habla muy bien de Andrés Calona es profesional que bueno que rescate Alejandro Gou y que rescate el elenco y que rescate la obra y ojalá y se lo merece que le vaya mucho muy bien no aparte está muy linda está muy simpática está en un muy buen momento profesional está haciendo todo el esfuerzo posible y bueno pues o sea habrá quien quien le caiga bien y a quien no tanto o sea pero pues eso nos pasa a todos lo que sí creo es que el cuarentenorio con o sin Ailín va a ser un trancaso de taquilla porque lo ha sido por muchos años de muchas ocasiones y con muchos elencos diferentes aunque sí por ahí me enteré que en este que en algunos teatros de los que ya abrieron están cancelando algunas funciones porque independientemente de que el negocio del 30% de Afore es complicado de financiar tampoco la gente está acudiendo con la frecuencia ni siquiera del 30% de Afore entonces fíjate que sí Luis eso es un fenómeno que se está dando terrible porque yo creo que restaurantes y salones de belleza gimnasios teatros esperaban que a la hora que se abrieran las puertas la gente hubiera esperado yo misma o sea yo para hacer una cita en mi gimnasio y decía tengo que apurarme a hacer la cita porque se va a llenar no no se llena pues perdón soy la una a la hora que yo voy soy la única lo cual pues más me da una gran tranquilidad pero soy la única que va y estas empresas o sea el país tiene que sobrevivir yo creo que hay que usar cubrebocas hay que usar toallitas hay que lavarse las manos no llevarse las manos a la cara hay que guardar sana distancia pero hay que movernos yo creo y o sea es que tampoco puedes paralizarte la vida ¿no? o sea yo estoy en la misma situación que tú o sea yo la verdad es que sí me costó muchísimo trabajo tomar la decisión de ir al gimnasio lo estoy haciendo en condiciones extremas pero pero también lo tengo que hacer o sea si no para mí para mí sí es artículo de primera necesidad yo en el momento que dejo de moverme físicamente y entrenar me convierto en choki el muñeco diabólico o sea no me divierto me pongo de mal humor lo veo todo diferente en cambio cuando yo estoy ejercitado olvídate mi sonrisa es una joya y a falta oye y a falta de ejercitarme en otros en otros planos pues me ejercito en el gimnasio ¿no? claro por lo menos no lo menos había quemado toda la energía pero bueno pues total que total que ya haciendo amigos a Elin Mujica haciendo harto amigo en México porque además deja súper bien parada la ciudad de México súper bien parado al país en donde dice que en una de las zonas más seguras de este país vas a agarrar un taxista que te va a sacar un puñal y te lo va a meter entre las piernas con una agilidad brutal porque sigue manejando mientras se voltea y te pone el puñal allí exacto contorsionista el güey contorsionista pero te deja el pasaporte te deja el teléfono celular para que avises para que no además no denuncias tiene la capacidad de la la omnipresencia donde la ubicuidad Aileen Mujica la debían contratar en diferentes no entiendo por qué no puede a mí te voy a decir una cosa mi hipótesis parte de que yo trabajé en esa compañía y en el programa en el que ella ha estado conduciendo últimamente también a mí me parece que esta es producto de una mente maestra espectacular contemporánea de Julio Verne y de Bárbara Cartland que decidieron hacer una maravillosa novela para promocionar su regreso y el tiempo que va a estar ahí y que esto se convirtió en un escándalo y todo el mundo volteara a verlos esto lo hacen con mucha frecuencia a mí no me extraña son circos bastante mal montados pero circos al fin que pueden levantar la posibilidad de que tú voltees hacia algún sitio el gusto aquí está en prestarse o no honestamente yo no le entro por eso no trabajo ya en ese lugar ¡Pum! pues ya estuvo dicho todo estuvo dicho todo por parte de Luis Magalli y ya hay punto final y háganle como quieran ¡Hashtag! ¡Hashtag me los ensarté! y háganle como quieran oigan pues ha sido uno piacere estar aquí ¡Ay! quería yo escuchar italiano Lupita mi pésimo mi pésimo italiano porque la verdad es que ni se habla de italiano pero me encanta algunos viajes y me encanta ese idioma se oye bellísimo pero bueno muchísimas gracias por haber estado aquí Luis Magalli ya ha sido un día muy divertido molto divertido fíjate molto divertido molto divertichi ay yo eso no sabía muy divertido ha sido aquí que sigan tus redes sociales Magañísimo también por favor háganos el favor de acompañarnos a través de arroba Luis Magana Mex arroba Luis Magana Mex con mayúsculas en todas las redes sociales en Instagram en Twitter en donde quiera estoy igual y vayan a visitarnos a nuestro portal magañísimo.com y también los invitamos de lunes a domingo a las 6 de la tarde a que nos acompañen porque todos los días hay algo que platicarles con algún famoso en entrevista se pone muy divertido Facebook Live 6 de la tarde Magañísimo oye además tienes pero elenco muy diverso eso está padrísimo Luis le busca uno la magia para que no te aburras bueno pues muchísimas gracias a todos y yo también ahí está en las redes sociales Lupita Martínez está en todos lados en Insta en Twitter el programa de Historia en Historia en Facebook y en Instagram el programa y por favor compártanos por favor dennos like por favor también suscríbanse escriban critiquen díganos y ustedes siempre tienen la razón y nosotros también entonces ya está bien pero bueno compartan 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 porque eso a todos nos sirve para que nos nos vean y nos escuchen muchísimas más personas el alcance y el rango de penetración es muy importante y no es albú fíjate tú y me quedé pensando pero bueno ok muchísimas gracias a todos gracias producción y extrañamos a Claudia de casa ya pronto regresará y tendremos noticias de ella hasta luego a todos отметar a todos a todos segundo no 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 Gracias por ver el video.